Con alegría, Señor, do vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta Santa Eucaristía, donde recordamos la fiesta, donde estamos celebrando la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Por eso es que juntos los invito a que nos pongamos de pie y comencemos diciendo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Como es fiesta, cantamos gloria. Gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, al hombre paz. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, al hombre paz. Oremos. Dios nuestro que construyes un templo eterno para ti, con las piedras vivas que son tus elegidos, multiplica en tu iglesia la gracia que le has dado, para que tu pueblo fiel continúe edificando la Jerusalén celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Los invito a que puedan sentarse para escuchar la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Ezequiel El ángel me llevó a la entrada de la casa y vi que salía agua por debajo del umbral de la casa, en dirección del oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia el oriente. El agua descendía por debajo del costado derecho de la casa, al sur del altar. Luego me sacó por el camino de la puerta septentrional y me hizo dar la vuelta por un camino exterior hasta la puerta exterior que miraba hacia el oriente. Allí vi que el agua fluía por el costado derecho. Entonces me dijo, Estas aguas fluyen hacia el sector oriental, bajan hasta la estepa y van a desembocar en el mar. Se las hace salir hasta el mar. Para que sus aguas sean saneadas hasta donde llegue el torrente, tendrán vida todos los seres vivientes que se mueven por el suelo y habrá peces en abundancia, porque cuando esta agua llegue hasta el mar, sus aguas quedarán saneadas y habrá vida en todas partes a donde llegue el torrente. Al borde del torrente, sobre sus dos orillas, crecerán árboles frutales de todas las especies. No se marchitarán sus hojas ni se agotarán sus frutos, y todos los meses producirán nuevos frutos, porque el agua sale del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de remedio. Palabra de Dios. Vengan a contemplar las obras del Señor. Vengan a contemplar las obras del Señor. El Señor es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre pronta en los peligros. Por eso no tememos aunque la tierra se conmueva y las montañas se desplomen hasta el fondo del mar. Vengan a contemplar las obras del Señor. Los canales del río alegran la ciudad de Dios, la más santa morada del Altísimo. El Señor está en medio de ella, nunca vacilará. Él la socorrerá al despuntar la aurora. Vengan a contemplar las obras del Señor. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan a contemplar las obras del Señor. Él hace cosas admirables en la tierra. Vengan a contemplar las obras del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, ustedes son el campo de Dios, el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo puse los cimientos como lo hace un buen arquitecto y otro edifica encima. Que cada cual se fije bien de qué manera construye. El fundamento ya está puesto y nadie puede poner otro, porque el fundamento es Jesucristo. No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es sagrado. Ustedes son el templo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie para la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerda y los echó a todos del templo junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas, saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura, el celo por tu casa me consumirá. Entonces, los judíos le preguntaron, ¿qué signo nos das para obrar así? Jesús le respondió, destruyen este templo y en tres días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron, han sido necesario cuarenta y seis años para construir este templo y tú vas a levantarlo en tres días. Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, si hemos escuchado claramente, hoy tenemos esta fiesta de la Basílica de San Luis de Letrán, de San Juan de Letrán, perdón. Recuerde que San Juan de Letrán es como el primer lugar donde se levanta un templo. Por eso es que es tan famosa y por eso es que se le dedica toda una fiesta en la iglesia. San Juan de Letrán simboliza el templo, la edificación que es los inicios del cristianismo con un templo propio. Y por eso es que las lecturas, todas las que hemos escuchado, quise leer las dos, generalmente se las lee en domingo, pero quise leer las dos por esta grandeza que muchas veces aparecen opiniones como que el templo no vale nada, el templo no es nada, es verdad. Los ladrillos, el cemento, la pintura, a la hora de la verdad no es nada, todo eso se puede derrumbar. ¿Qué es lo que lo hace valioso? Que es el lugar donde nos reunimos para construir el templo de Dios, el reino de Dios. Cada uno de nosotros somos templo de Dios, pero al unirnos formamos la iglesia. Esa es la iglesia que se conforma en un lugar en las distintas partes del mundo. Y que es lo hermoso, en cada uno de los templos que se celebra, se celebra la misma Eucaristía en todas partes del mundo. Mire lo hermoso, mire la unidad que hay ahí. Y es por eso que se habla en las lecturas de la importancia del templo. Primero del templo del Espíritu, que somos cada uno de nosotros. Usted es templo del Espíritu, yo soy templo del Espíritu, pero también del templo de la iglesia, la cual cada uno de nosotros somos parte y debemos ser piedras vivas, dice San Pedro. Así que por eso es que tiene toda una fiesta, una dedicación, por esta importancia que tiene. Y mire de hermoso, en los templos hay la historia de todo lo que ha sucedido. Recuerde que antes los templos eran las catacumbas porque los cristianos eran perseguidos. Luego los templos se pueden construir, se pueden hacer reuniones externas y todo eso por fuera. Y ahí está la historia desde las primeras reuniones que hubo hasta hoy. La catequesis que se hacía a través de los dibujos, las catequesis que se hacía a través de las pinturas, cuando llegan a América, como no era fácil la lectura ni la escritura, la forma de catequizar por medio de las imágenes, toda esta historia que va muy unida a nuestra historia de salvación. ¿Por qué? Porque se unen los aciertos y los errores de la humanidad. La humanidad camina entre medio de aciertos y errores. El único que es perfecto es Dios. Y en medio de esos aciertos y errores, nosotros nos damos cuenta que los aciertos van unidos cuando decidimos según Dios. Y para decidir según Dios, no es que uno dice, bueno, Dios me habló a mí y yo decido bien y los demás deciden mal. No, es la iglesia que aprende a encaminarse y avanzar. Eso es lo hermoso. Y es por eso de esta dedicación y la importancia de nuestros templos. Es verdad, cualquier rato alguien puede poner una bomba en nuestros templos y los puede destruir. ¿Se acabó la fe? No se acabó. Se acabó un lugar histórico donde mucha gente se encontró con Jesucristo. Un lugar donde mucha gente experimentó la sanidad y la libertad de Cristo. Un lugar que te hace referencia a tu fe. No porque el lugar sea Dios, no porque el lugar sea un ídolo, sino porque tiene una historia de salvación en tu vida. Así como las personas y así como nuestro caminar, siempre hay una historia de salvación. Por eso es que cuando nosotros no aprendemos a respetar nuestras parroquias, cuando no aprendemos a respetar nuestras capillas, cuando no aprendemos a respetar los lugares donde nos reunimos para unirnos en fe, queridos hermanos, perdemos esta historia. No nos sentimos vinculados. Por eso es que mucha gente dice, ah, no es nada. Claro, porque no siente ningún vínculo porque tampoco tiene un compromiso real. Toda la gente participa de vez en cuando, cuando hay fiesta, cuando hay algo y listo, no les interesa más. No sabe cómo se mantiene ese templo. No sabe cómo se mantiene todas las actividades que hacen. No sabe lo que es ir, pintar, hacer. No sabe lo que es hacer una actividad en comunidad porque no tiene un vínculo. ¿Y qué es lo que Jesucristo hace cuando viene? Crea este vínculo entre los apóstoles. Crea este vínculo entre los discípulos. Y luego la gente que aprendía de ellos y se reunía a la fracción del pan. Por eso, toda una dedicación, toda una fiesta. ¿Por qué? Porque es el lugar de nuestro encuentro. Y qué hermoso, nuestra historia de salvación siempre tiene rasgo como esto. Para que nosotros siempre recordemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida y cómo lo hizo. Así que, queridos hermanos, los animo a que usted aprenda a festejar. Así como festejamos la Basílica de San Juan de Letrán, usted aprenda a festejar su parroquia, aprenda a festejar el lugar donde usted participa, aprenda a festejar a su comunidad, a compartir con ellos y a tener este vínculo poderoso que se llama unidad en Cristo. Amén. Amén. Presentemos el pan y el vino que se van a transformar en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere si no muere solo quedará pero si muere en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Los invito a ponerse de pie. Recibe, Señor, la ofrenda que te presentamos. Concédenos el fruto de tus sacramentos y el cumplimiento de nuestros deseos. por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad y justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, porque generosamente te dignas habitar en esta casa de oración y nos ayudas con los dones de tu gracia para convertirnos en templos del Espíritu Santo y hacernos resplandecer con una vida agradable a ti. Santificas constantemente a la Iglesia, esposa de Cristo, representada en sus templos visibles para que como madre feliz de una multitud de hijos merezca ser introducida en tu gloria del cielo. Por eso, unidos a los ángeles y santos, te alabamos diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo, a los que puedan los invito a ponerse de rodillas. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con el obispo de cada lugar donde llega esta santa eucaristía y mi obispo Oscar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José los Apóstoles San Martín de Porres Santa Rosa de Lima San Benito Abad y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir juntos con fuerza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor 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 Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes recibamos el consuelo y la paz de Cristo cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme queridos hermanos los invito a que puedan sentarse cerrar sus ojos y hacer la comunión espiritual hable con el Señor el Señor Amén. Manténgase en oración, manténgase en la presencia del Señor. Deje que Jesucristo haga su obra. Deje que Jesucristo mueva en su ser todo lo grande y bello que hay en su vida. Deje que Jesucristo transforme desde dentro todo lo que hay que transformar en su vida. Deje al Señor ser su Señor, ser su Salvador, ser su Amado, Aquel por el cual su corazón clama a diario. Deje a Jesucristo ser Dios. Y mientras deja actuar a Dios, usted ríndase a ese amor que es capaz de quitar toda pereza de su vida. Toda pereza de su carácter, de su forma de ser, de sus palabras, de sus actos. Deje que el Señor transforme todo lo que está ruin, todo lo que está sin sentido. Para que todo recupere el sentido del gozo y de la alegría que solamente puede venir de Él. Y así sienta paz, sienta orden y sienta gozo. Porque todo vuelve a su orden. Amén, amén, amén. Bendito sea el Señor, queridos hermanos, en este lunes que el Señor nos regala un inicio de semana con Él. Para que Él sea nuestra fuerza y el motivo de nuestra vida. Si usted recibió esta Santa Eucaristía y le llegó, no sabe cómo, por WhatsApp, por el correo, por alguna manera. Pero usted quiere recibir todos los días y no solamente esto, participar de las actividades que tenemos. Querido hermano sencillo, usted entra a www.youtube.com y busca Padre Rafael Guzmán Gabriel Oficial. Ahí le va a salir una letrita roja que dice suscribirse. Apreta esa letrita y luego le aparece una campanita. Aprete la campanita y elija todas para que usted pueda recibir todas las actividades que tenemos y usted siga alimentando su fe. Le recuerdo que tenemos el estudio del Evangelio de San Marco. Tenemos iniciación al estudio bíblico. Tenemos el estudio de las cartas de San Pablo. Tenemos catequesis para niños. Tenemos las misas, las prédicas para que usted pueda disfrutar de este canal. Y todos los miércoles el Club de la Fe y dos jueves al mes el Grupo para Mujeres, el Programa para Mujeres de Guerrera. Así que ya saben, querido hermano, todo esto lo encuentra en mi canal de forma totalmente gratuita. Los invito a ponerse de pie. Oremos. Dios nuestro que manifiestas en tu iglesia un signo visible de la Jerusalén celestial. Te pedimos que por la participación de este sacramento seamos transformados en templos de tu gracia y lleguemos a la morada de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pueden ir en paz. Tengan un gran día. Amén. Amén.